Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. Bajo la consigna de defensa a la educación pública y sus trabajadores y trabajadoras, se realizó una marcha en la tarde del jueves 30. La movilización partió desde la sede de las escuelas medias, en 11 de abril al 400, y llegó al edificio de Avenida Alem al 1200. La jornada fue organizada por la gremial docente Aduns, que cumplió su tercera semana de paro. Además, desde la noche del martes 28, se llevó a cabo una toma pacífica del edificio de las escuelas medias, decidida por una asamblea interclaustros que nucleó a docentes, no docentes y estudiantes. El Departamento de Ingreso informó que hasta el 14 de septiembre recibirá inscripciones de personas mayores de 25 años que no cuenten con título secundario pero deseen cursar estudios superiores en esta casa. Deberán presentar su documento de identidad y un currículum vitae y rendir dos exámenes. El de comprensión de textos será el 6 de octubre y el de matemáticas el 13 del mismo mes. La atención tendrá lugar en la sede del departamento, en el primer piso del edificio de Avenida Alem 1015, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas. Los laboratorios de centros de investigación e institutos de la sede bahiense del CONICET vivirán hasta el próximo 14 de septiembre su Semana de la Ciencia y la Tecnología. El programa previsto incluye una nutrida agenda de actividades, especialmente pensadas para cada nivel de enseñanza. La iniciativa se enmarca en una propuesta nacional, que se replica en todas las sedes del organismo científico público. El martes 28 de agosto, Radio Universidad Nacional del Sur cumplió seis años de sostenida permanencia en el aire de Bahía Blanca y la región. Tras más de medio siglo de permanecer como un proyecto, la emisora universitaria se cristalizó en una realidad en 2012, emitiendo en el 1240 del dial de amplitud modulada y por internet en www.radio.uns.edu.ar. Desde entonces, sumó 10 horas de producciones propias, seleccionados cada año por un consejo de programación. Esto fue Reporte 1, Universidad Noticias y Opinión.